el menú principal abajo es donde bajáis los diseños ahí mismo que tiene que aparecer que compacto ya, que vamos a hacer de estrategia Don Merino? usted sabe, ya le dije ya, Fabio blando medio duro blando 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 ya listo blando 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 y son nueve vueltas cierto? yes van a hacer 3, 3 y 3 o no? no, no creo, no, yo creo que voy a hacer 5 en la primera voy a ahorrar en la cuarta y en la quinta en mapa 2 en la cuarta y en la quinta voy a ahorrar en mapa 2 para llegar a la quinta y te voy a tirar hasta la 8 y de ahí meto los duros la última una vuelta cronometrago si paso por la meta o no? si, listo ya si, listo ya y como no? uy, el Fernand que tiempo había tirado el Fernand? 19 ahí mismo ahí mismo lo está poniendo a los hueones que se te ocurre traer ya 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 que te diga no encontró pinosa bueno bueno la pista juguito no juguito de naranja estoy en rehabilitación rehabilitación ya entonces entró pinosa igual ahí está con balbón son equipo si perrito con todo el aguante y empuje posible con todas las ganas no más compadre porque la pista ya me falta el espinosa que entre y vamos blando blando medio duro vamos a echarle blando medio duro ahorren 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 en la vuelta 4 y 5 en mapado no el mismo audio no ahí vamos hablando pues chiquillos y vaqueros ya entonces voy a colocar enseguida comienza señores oye estoy transmitiendo en youtube por favor no sé si ya ya comenzamos la clasificación oye me dejé dar ni una vuelta que es más larga que la chica la vuelta mira uno en reversa oye que igual de que quería hacer la vuelta en reversa no me salió más rápido ah ya no de más te dije aprenderte en la vuelta sería porque era una pura vuelta sería en medio de los maglares colócale los conos la línea toda la hueá si se puede si se puede si la misma colócale los conos la misma un poquito más fácil por lo menos me ayuda ah de veras que la primera vuelta no cuenta con la segunda es la que una batita tonomática espinoza espinoza agárrate de mi rebufo todavía no está fuerte salida para que no para que no agastir neumático unero mi compañero merino que juega la chubura dejó botado acá hay que hacer la quali lo más rápido posible va a ser canso hacer dos vueltas no 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 si la hago si la hago se sube la corneta luego no se escurra no 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 estoy en tiktok jajajaja estoy en youtube jajaja 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 La otra vuelta o no es el otro? Ya me llora Ya me han venido a penalizar Eh, eh, piñito, espera Ya puta puta mierda Eh, eh, eh No sé o qué Ah, te vuoi me tiró l'auto? No, 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 no Con respeto, con respeto Con respeto, con respeto Con respeto, con respeto Con respeto, con respeto Oellá Oellá es más larga que el lunes con caña y es la pega y 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 yo voy a prepararme algo a comer y me voy a acostarme señores que tengan muy buenas noches todos los chiquillos presentes y un vale para mañana nos vemos chai Gracias por ver el video